Aquí en la Ciudad de México fue difundido un video que muestra el exterior del despacho de abogados donde asesinaron a tres personas el lunes, como lo reportamos ahí en la colonia Roma. En las imágenes se ve que le tomó tan solo dos minutos al homicida ingresar y entrar hasta el inmueble, asesinar a las personas y salir del lugar así como si nada. Son imágenes de la forma en que llegó tranquilamente, entró, salió y escapó el sujeto que asesinó a tres personas en un despacho jurídico de la colonia Roma en Ciudad de México. Así lo captó una cámara de seguridad al llegar al lugar del crimen. Es el tercer piso de aquel edificio. Observe la puerta del despacho. Está entreabierta. Ahí se le ve llegando. Viste playera y gorra oscuras. Usa cubrebocas. En el brazo lleva colgado un casco de motociclista y en la mano su chamarra. El sicario empuja un poco la puerta y la abre totalmente. Entra y se queda parado en lo que parece un pasillo o estancia. Observe. Ahí se alcanza a apreciar parte de su ropa. Ahí permanece unos 10 segundos y después entra. Mientras estuvo al interior, la cámara no captó ninguna otra actividad de entrada o salida de alguien más que pasara por ahí afuera. Y es que nadie escuchó nada. Aunque adentro estaban disparando, ahora se sabe que el sicario llevaba un arma con silenciador. Al interior de la oficina no hay cámaras de circuito cerrado. Pero estas son las imágenes del despacho. Las autoridades hallaron ahí a tres personas sin vida. Así lo captó la misma cámara que lo vio entrar, pero ahora salir a prisa tras cometer el crimen. Obsérvelo. Ahí va. Lleva su casco, su chamarra y algo más en las manos. Esta es otra cámara en la calle. Así lo grabó al salir del edificio. Obsérvelo. Lleva su casco y su chamarra y vea bien. Entre las manos, lleva al frente un envoltorio color azul. Parece una bolsa o un bolso. Un paquete que lleva bien asegurado. En un instante de entre sus ropas se le cae algo. No se aprecia con la exactitud que es. Vea lo de nueva cuenta. Ahí se le cae, pero él sigue caminando. Pasa cerca de algunas personas que no le ponen mayor atención. El sujeto sigue y se va de ahí. En el edificio de la colonia Roma no había seguridad. Tampoco un registro de quien entrara o saliera. Cualquiera podía hacerlo. La única persona que vio al sicario dijo que estaba esperando el elevador, pero cuando se tardó aquel sujeto prefirió ir por las escaleras. Para cuando se reportó a la policía el crimen, el sujeto ya había escapado. Las cámaras de videovigilancia captaron su fuga por algunas arterias de la Ciudad de México y de Ciudad Neza hacia donde finalmente escapó. Ahí va la moto. En el lugar del crimen, las autoridades no hallaron rastros de algún tipo de robo. Las investigaciones para dar con aquel sicario continúan. Para Imagen, Carlos Obreras.